... Muy buenas noches señoras y señores, sean ustedes bienvenidos una noche más a Costa del Sol Televisión para impregnarnos de Semana Santa, la tenemos a la vuelta de la esquina, con este espacio ya de cano, con cierta antigüedad en las antenas de esta emisora de televisión como es nuestra Semana Santa. Nosotros, al igual que en otras ediciones, nos disponemos a conocer la actualidad del universo cofrade Semana Santero de Benalmádera, disponiéndonos de dos formas distintas. Por un lado, conociendo las cofradías, la actualidad de las hermandades que tienen que ver con Benalmádera Pueblo, y por otra parte, también conociendo en otro programa distinto al de hoy, la actualidad sobre las hermandades de Arroyo de la Miel. Ya me he situado, estamos en Benalmádera Pueblo, y en este primer programa que nosotros tenemos a bien compartir con todos ustedes, queremos conocer por boca de sus máximos responsables, cómo es la actualidad cofrade Benalmáderense, en función de las dos hermandades que tienen presencia en las estaciones de penitencia que se llevan a cabo por las calles de la localidad. Nos estamos refiriendo a la cofradía de nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza, y a la cofradía, un nombre más largo, lógicamente, como es la de nuestro Padre Jesús Nacereno, y María Santísima de los Dolores, al igual que podemos añadir otras abocaciones y otros titulares, como el Santísimo Cristo Yacente, la Virgen de Lágrimas, la Soledad, en definitiva, lo que ya muchos de ustedes conocen como popularmente la hermandad del Nacereno. Con nosotros, el hermano mayor del cautivo, como es José Lavado de España, José, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, un año más. Gracias a vosotros por invitarnos. Y también les presento a otros, José, en este caso concreto, al hermano mayor del Nacereno, como es José Muñoz Lara. José, también, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y gracias por invitarnos y seguir propagando la Semana de Santa, que es lo que más nos gusta a los cofrades. Claro que sí. Yo, antes de ponernos un poco en situación, me gustaría hacer acopio de la historia de la Semana Santa de Benalmádera. Al menos por ubicarnos, porque no solamente están viéndonos paisanos de la localidad, sino al mismo tiempo gente de otras proximidades que dice, bueno, Benalmádera, Benalmádera, Semana Santa. Pues claro que sí, como en cualquier otro punto de nuestra geografía. Y por mucho que haya el turismo hecho mella en el vivir y en el sentir de ver la madera, hay identidades que se han mantenido, y no solo que se han mantenido, sino que se han ampliado, como es el caso de la Semana Santa de Benalmádera. Y a mí me gustaría, José, tú eres quizás el hermano mayor más joven, o al menos de la hermandad más joven, no, más joven no, es el Coronado de Espina, todo el que decirlo, de Arroyo de la Miel, porque por cierto, en Arroyo de la Miel también tenemos dos hermandades, el Coronado de Espina y la del Cristo de la Redención. Pero en cuanto a Benalmádera Pueblo, cierto es que la Cofradía del Cautivo es la más reciente, pero reciente en el sentido relativo de la palabra. ¿Cuántos años lleváis en el panorama Cofrade? Pues este año realmente cumplimos el 25 aniversario. ¿25 años? 25 años ya. Y tenemos preparados varios actos este año por celebrar el 25 aniversario, y lo haremos ya más después de la Semana Santa, cerca a la fecha del verano. Haremos varios actos que... Como tienen que ser, conmemorativos de una efeméride que parece como si fuera sido ayer. Por darle a la moviola, José, no sé si tú lo viviste o te lo han contado, ¿cómo fue la creación de la Cofradía? Pues la creación fueron por unos jóvenes que estaban en la hermandad del Nazareno. Bueno, ya arrancaron a través de la hermandad, arrancaron y empezaron con la Cofradía. Y lo que parecía, pues quizá un intento, pues bueno, con la seriedad oportuna, lógicamente, pero como que si a lo mejor, bueno, pues la cuestión histórica podía o no mantenerse en el tiempo. Hoy, la hermandad totalmente consolidada, con unos sagrados titulares que tienen su culto a lo largo de todo el año, y digamos que con unos proyectos importantes también, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque llevamos ya, todos estos años llevan los antiguos que estaban, más los que seguimos ahora, que también estaban antes, y estamos con el proyecto de la Casa Hermandad que, a ver si arrancamos ya en esta legislatura, y por lo menos la levantamos por ver un sueño que tiene la Cofradía, por tener su propia Casa Hermandad. De una hermandad que tiene 25 años, como es la del cautivo, a una que, bueno, pues más de 50 como mínimo, si no me equivoco, es la más veterana de las hermandades del municipio, me estoy refiriendo a la del Nazareno y a María Santísima de los Dolores. José Muñoz, vamos a darle a esa moviola. ¿Cuándo tienen los primeros antecedentes de la hermandad? Bueno, la hermandad en sí data del año 1962, de cuando se funda como hermandad. De manera oficial y con papeles, digamos, ¿no? Con papeles, establecida canónicamente en la parroquia de Santo Domingo, en el año 1962, el 14 de abril. Sí, pero ahí es oficialmente, esto siempre data de atrás antiguo, pues lo típico de todos los pueblos, arraigados aquí de nuestra cultura andaluza, pues tenía sus imágenes y se realizaba la Semana Santa, digamos, como parroquia, pero data como hermandad del año 62, 57 años. Bueno, que se dicen pronto, pero si le damos a los anales de la historia, siempre el Nazareno ha tenido, no sé, ha estado presente en la localidad como una imagen, digamos, pues más arraigada, lógicamente, por la historia, ¿no? Sí, ahí las imágenes de la hermandad nuestra, pues las más arraigadas, nuestro padre es un Nazareno, y la Virgen de los Dolores, digamos, hablando de la Semana Santa, de las imágenes, después la Virgen de la Cruz, la patrona, pues es imagen de gloria, que también estamos en vínculas, pero lo que arraigo, digamos, de imágenes de Semana Santa, la Virgen de los Dolores, y nuestro padre es un Nazareno. Y además, si no me equivoco, en mucho tiempo era la única hermandad que existía en la localidad hasta hace eso, 25 o 30 años, que vinieron las nuevas, con la redención, coronado de espinas, el cautivo, pero en el panorama con Frades estaba el Nazareno, el Cristo yacente, la Virgen de la Soledad. Así es, porque no había más, porque también el pueblo era más pequeño, como ahora, que haya una ciudad, una gran ciudad, Arroyo era un barrio que había pocas familias, y con el boom del turismo, pues creció, y creció, lo mismo que crece el municipio, pues crecen las parroquias, y pues a los mismos pasos, pues crecieron las hermandades aquí en el Arroyo, la redención, coronado, igual que el cautivo en el pueblo. Pero digamos que somos, digamos, el germe de donde vienen todas, porque raro es que nos pregunte a algunas que no tenga algún vínculo con la hermandad del Nazareno. No todo se centra en la procesión, estamos en cuaresma, y bueno, pues hay actos que se han celebrado, actos que están a punto de celebrarse, y por recorrer un poquito dentro de lo posible, en ese itinerario de actividades, José, ¿cómo habéis llegado hasta la cuaresma? ¿Se vienen con los deberes hechos? Lo digo porque mucha gente piensa que a lo mejor las cofradías, pues son flor de cuaresma, que surgen por arte espontáneo, 40 días antes, y luego pues hasta el año que viene, sin embargo, como cualquier otra hermandad, vosotros, ¿qué actividades mantenéis a lo largo del año, y cómo nos preparamos para vivir la cuaresma? Pues trabajar, trabajamos todo el año, aunque parezca que trabajamos nada más con lo que son las vísperas de lo que es de cuaresma, y la Semana Santa estamos todo el año trabajando. Muchísimos actos, que los celebramos, tanto los cultos de las mismas imágenes, lo hacemos durante todo, en su fecha del año, y lo del acuarema, pues estamos ya en las puertas de nuestra Semana Santa, entonces llevamos trabajando bastante tiempo. Es cierto que nos faltan algunos detalles de última hora, como siempre, pero prácticamente lo tenemos casi todo preparado, porque ya después de tantos años, ya la organización, pues estamos acostumbrados a ir preparando, ajustando. Por ejemplo, ¿nos encontramos ya con reparto de túnicas? Reparto de túnicas, estamos en ello, ahora mismo. ¿Qué tienen que hacer los que nos estén escuchando, si quieren participar de la procesión, el próximo martes santo? Pasarse por las instalaciones nuestras, la que es San Miguel, y por las tardes, estamos todas las tardes allí, y apuntarse simplemente. Eso en cuanto a los nazarenos y penitentes dentro de la propia procesión, pero hay otros penitentes que son los hombres y mujeres de trono, hay que hablar en los dos sentidos. Bueno, ¿cómo está la cosa? Pues para el traslado, nosotros lo hacen las mujeres, entonces son las mujeres de trono las que... ¿Traslado que lo hacéis el sábado antes del domingo de... No, este año tenemos como novedad, lo vamos a adelantar una semana. ¿Una semana, con tiempo? Sí, lo tenemos ya a las puertas este domingo, domingo día 7, y lo hacemos por la mañana, entonces para tener más preparativo de... ¿Y son mujeres? Son mujeres. Exclusivas. ¿En un trono de traslado? Trono de traslado que hacemos dos turnos, porque hay demasiadas mujeres que hacemos dos turnos. Eso está bien. Y en cuanto luego al alistamiento de los hombres de trono de cara al día de la procesión, ¿qué mereces es preciso llevar a cabo? Pues, el hombre de trono es verdad que está un poquito más farto, pero siempre viene en la última hora, pero prácticamente contamos como casi siempre con los mismos, vamos, son ya que van, excepto algunos que van viniendo nuevos, de los jóvenes que se van apuntando, y del hombre de trono, pues sí está un poquito más farto. Claro. José, ¿cuántos hermanos tiene la confradía? Los hermanos tienen, ahora mismo están 490 hermanos. Claro. Digamos que, bueno, para una localidad como Benelmanera, tener 400 es un número, yo creo que acordea con las circunstancias de la localidad, porque, claro, hay que dividirse entre otras hermandades, como es el caso de Nazareno, que a lo mejor aquí hablamos de más hermanos, José. Unos cuantos más. Sí. ¿Cuántos más? Nosotros estamos ahora en unos 540, pero también hay que puntualizar que muchos son de las dos hermandades. ¿Tienen doblete? Sí, sí. ¿Doble...? Por tradición y por llevarse bien. Lógico. Cuando llevamos todos bien, entonces muchos repiten, están en las dos hermandades, y son parte activa en las dos hermandades, que no tienen que porquerle nada. No, no, rivalidad ninguna. En tu caso, bueno, pues... Con las manos o las manos abiertas y ayudándonos a la hermandad. Asociándonos mutuamente, porque cuántas veces... Bueno, pues hay circunstancias que tenemos que ayudarnos entre los cofrades por multitudes, vicisitudes, ¿no? Y en este caso concreto, la palabra lo dice, hermandad. Sí. Hay que ser hermanos y ayudarnos en todo lo que se necesite unos a otros. Porque al fin y al cabo vamos con la misma causa. Claro. Hacer una estación de penitencia, digamos como un culto, y después por un patrimonio también cultural, pero vamos siempre los dos, las dos o las cuatro de este caso del pueblo, pues a lo mismo. ¿Nunca ha habido la posibilidad de crear una especie de organismo en común que os represente, que aglutine, como en el caso de la agrupación de cofradías de Málaga, ¿no? Para con las cofradías de Benalmadena. Pues sí que hubo hace unos años que se tocó el tema ahí y estuvo la cosa un poquito caliente y había un poco de interés, pero después ya eso se ha ansiado, no ha cuajado. Pero bueno, sí, hubo. Nosotros nos llevamos bien, las cuatro hermandades, hacemos actos en común. Lo que pasa es que la dificultad que todo el mundo sabe aquí en nuestro pueblo, pues que hay unas distancias entre un núcleo de población y otro, que son cuatro kilómetros. Son dos Semanas Santas distintas. Sí, son diferentes. No porque seáis distintos los cofrades, sino porque los ambientes en los cuales se genera la Semana Santa del pueblo y la Semana Santa de Arroyo de la Miel, pues bueno, eso es la grandeza que tiene nuestra Semana Santa, que sabe adaptarse al urbanismo, a las personas, en definitiva, a la idiosincrasia de cada lugar. Así es. En la Armada de la Puebla, por la fisionomía de sus calles, sus plazas, pues se hace un poco más de recogimiento, hermandades más pequeñas, tronos más pequeños, y se hace, digamos, más recogido. En Arroyo de la Miel, hablamos de grandes avenidas, espacios más grandes, pues quiere decir que las hermandades de Arroyo de la Miel, pues tiene esa ventaja de, digamos, engrandecer aún más sus tronos, sus enseres y demás, y hacer unos cortejos más grandes. Pero eso redunda en positividad para la Semana Santa de Benalmádera. Sí, ¿por qué? Porque de este modo vemos, bueno, no sé, la disparidad, la diversidad, mejor dicho, de, quiero ver algo, pues no sé, más castizo, más de pueblo, me voy a Benalmádera pueblo, quiero ver algo más urbano, distinto, más abierto, a lo mejor, pues un poquito más grande de lo que existe, me voy a Arroyo de la Miel. Y la ventaja es que lo tenemos cerca, en cinco minutos estamos de un lugar a otro, y tenemos la ventaja de que podemos vivir dos Semanas Santa. A mí me ha pasado cuando yo descubrí vuestra Semana Santa, y el contraste es tremendo, y lo digo en el sentido más positivo de la palabra, porque como bien has dicho, en cinco o diez minutos cambia radicalmente de escenario, de ver una Semana Santa de avenidas, de tronos más grandes, bueno, de espacios urbanos, más de llamar la atención, y en diez minutos te plantas en el pueblo y dices, ¿estoy en el mismo sitio? O sí, lo único que has cogido una carretera de por medio, y estás plantado, pues con otra identidad, y eso, digo yo, que viene muy bien, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que luchar, por lo menos los benalmadenses del pueblo, por nuestra fisionomía, por nuestro patrimonio que tenemos en nuestras calles, nuestras plazas, que es lo que tenemos que siempre apoyarlo, y redundar en eso, que a eso es donde tenemos que llegar, a vivir la Semana Santa nuestra. Claro. José, no quiero dejar de preguntarte lo que le preguntaba a tu compañero, ¿durante el año los deberes hechos? Sí, saben bien todos los telespectadores que la hermandad no deja de trabajar, ni un mes, todos los meses tenemos acto, juntos estamos en la, digamos, en la vida cultural, ya no, digamos, religiosas, no, la vida cultural de nuestro pueblo, pretendemos estar siempre presente en todo, y en eso no nos pueden achacar nada, siempre estamos. De todas las actividades que organizáis, eso se me ha olvidado preguntártelo, José, organizáis a lo largo del año, ¿hay alguna en especial que esté fuera del contexto de la cuaresma, que sea muy particular y muy de significar? Bueno, fuera de la cuaresma... ¿Alguna verbena, alguna acuestación, sablazos, claro, porque estamos dando de sacar algún dinerito para el patrimonio de la hermandad? Bueno, todos bien saben los telespectadores, la hermandad nuestra tiene también la Virgen de la Cura, la patrona, y en agosto pues tenemos nuestra caseta en la feria, en el recinto ferial, que allí estamos toda la semana, digamos, al pie del cañón, porque siempre, no es solo hay que sacar la cuota de los hermanos, hay que sacar un poquito de aquí, otro de allí, y allí aprovechamos que el ayuntamiento nos dejó ese espacio para montar una caseta, y ahí estamos, una cosa muy peculiar. También tenemos la romería, no es la romería, sino la procesión de San Isidro, un poco peculiar, donde hacemos una aportación de alimentos, recogida de alimentos para las personas necesitadas, llevamos a Málaga, a distintos organismos de Málaga, donde están las personas más necesitadas, y trabajando por el bien del pueblo. Manteniendo el espíritu de hermandad, que no solamente sea eso, en época de cuarema, sino que durante todo el año hay que verse, hay que estar con las imágenes, dándole culto, y también, ¿por qué no?, dándonos satisfacciones personales para que el contacto no se pierda. Y hacer hermandad y hacer comunidad, para estar todos más en contacto, aunque muchas veces lo vemos siempre para trabajar, pero bueno, ahí es donde se ven las amistades, y el hermanamiento que estamos todos los hermanos. Claro, José, ¿alguna actividad en especial a lo largo del año? Pues estamos igual, ellos están con la feria por la noche, y nosotros estamos con la feria de día. Ah, amigo. Entonces, realmente, damos la comida, lo que son los días, y los días de la feria damos la comida, tenemos la barra, y luego el resto del año también nosotros vendemos, estamos haciendo buñuelos los viernes, estamos haciendo buñuelos, porque tenemos que recaudar dinero, porque aparte nosotros, ahora mismo de donde salimos el Salón de Tronos, estamos de alquiler. Exacto. Que nos pagan una cantidad que tenemos que ir buscando por todos los sitios para poder mantenerlo. Proyectos, y ya entraremos en la procesión, en la segunda parte de nuestro programa, no se crean ustedes que nos vamos a quedar sin salir a la calle a nivel de información, que vamos a ir hablando de ello, pero con su justo momento. Proyectos que se tienen ahora mismo dentro de vuestras dos corporaciones, hablabas, José Lavado, que, sobre todo, la Casa Armandero. Efectivamente. ¿Dónde está el solar, y cómo está la situación del mismo? El solar está un poquito más hacia adelante, en la calle San Miguel, donde estamos ahora mismo nosotros, generalmente en la parte alta del recinto ferial de los Nadales. La situación, pues estamos ahí, pero pasa que hace falta dinero, y a la hora de comenzar, pues claro, hace falta el arquitecto, los planos, y en el proyecto no podemos hacer nada. ¿De momento no hay proyecto? Entonces estamos ahí con el proyecto, y ya una vez que se termine el proyecto, pues queremos empezar, porque claro, hay que ir haciéndolo poco a poco, porque del tirón no... ¿El solar fue una cesión, una compra? Fue una cesión del ayuntamiento. Del ayuntamiento. ¿Con cuántos metros aproximadamente? Doscientos veinticinco metros. Con lo cual hay espacio, entiendo yo, suficiente, como para poder acoger todas las dependencias que una Casa Armandero como la vuestra podría ser. Esto es como un sueño, ¿verdad? Efectivamente. Un sueño que vamos a intentar hacerlo en esta legislatura, que yo tengo de cuatro años. ¿Tú estás recientemente renovado? Lo he elegido otra vez de nuevo cuatro años y quiero intentar, vamos, por lo menos, empezarla. Claro. Terminarla, lo tengo en mi pensamiento, pero vamos, empezarla si la había empezado. Tú sabes que lo fundamental no es la primera piedra, como siempre cuando hay alguna ejecución pública, la última, ¿no? Ojalá sea que también coloques la última, que es lo que pone de término al broche. Y en vuestro caso, José Muñoz, ¿qué proyectos son los que se cuecen? Nosotros tenemos el proyecto, también tenemos el proyecto de haber hecho la Casa Armandad, un solar que nos dejó el ayuntamiento. ¿Cuajó? No, Cuajó. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues los problemas de que pasan, siempre se pierden los problemas técnicos. Nos cedieron un solar, que era la plaza del Aguacil, debajo del solar hay unos aparcamientos y cuando teníamos el proyecto ya para empezar a edificar, pues había un problema por parte de los técnicos municipales que al final dicen que el edificio no está preparado para echarle otra planta, con lo que conllevaba era de un gasto, digamos, el doble de lo que tenía estipulado de hacer el proyecto de la Casa Armandad inicial. Que el proyecto inicial no casa luego con lo que te permiten hacer. En un principio sí, que eso es la duda que nosotros siempre nos cabe, porque al principio sí y una vez que tenemos el proyecto ya íbamos a empezar, que teníamos también el permiso de obra, pues llegó a un despacho de un técnico municipal y ahí pues... Se quedó. Se quedó que había que echarle el doble de dinero de lo que valía en un principio. Entonces decidimos de pararle. Entonces pues tomó la Junta de Gobierno de la Armandad, tomó una decisión en unos locales de dependencias municipales que nos tenían cedido en calle Galatea y con el acuerdo de la Corporación Municipal pues lo hemos ampliado. Le hemos ganado 60 metros cuadrados. Estamos hablando que ahora estamos en unos 140 metros. Lo que pasa es que estamos distanciados del recorrido oficial. Y solo pues lo tenemos para dependencia de todos, guarda todos los enseres y tronos. Y al final pues estamos en el proyecto. Ya se terminaron las obras y ahora estamos haciendo, digamos, pidiendo presupuesto para todo lo que es la carpintería interior y demás para tener todos los enseres que los teníamos siempre en las casas de las camareras. ¡Ay, qué gris! Entonces pues ahora ya lo vamos a aglutinar todo en el mismo local. Y eso pues ahora mismo el proyecto que tenemos para llevarlo a cabo. No era una casa armandada en sí como lo teníamos previsto hacer. Ahora va a quedar un local en calle Galatea y seguiremos con el salón de trono al lado de la iglesia de Santo Domingo. Que por cierto, nunca dejéis de salir de la iglesia de Santo Domingo porque eso es santo y seña. Por mucha casa armandada que haya, donde haya una iglesia y un templo y se pueda salir al ladito de dentro. El problema que tenemos nosotros al salón de trono es que es pequeñita. Son 60 metros cuadrados y tenemos cuatro tronos. Pero este año, si me permite, de dar una novedad que gracias al párroco, a don Emilio López Nava, pues nos ha dado la oportunidad del viernes santo vamos a salir de dentro de la iglesia. Bien. Entonces, ¿por qué hasta entonces no era patín? No, hace muchos años ya desde que los mediados de los 80 desde que la hermandad se hizo un local anexo a la iglesia, pues entonces sacaron las imágenes de los tronos desde la iglesia y salimos anexo. Para que no intercedieran los cultos. Exacto. Y entonces se hizo y era pequeño. Claro. Ahora son cuatro tronos y son muy grandes. Entonces, se ha decidido la Junta de Gobierno que el jueves santo salimos del salón de trono con nuestro padre Jesús Nazareno la Virgen de los Dolores y el viernes santo la Virgen de las Lágrimas y nuestro Cristo Yacente salimos dentro de la iglesia. Con lo cual más espaciado en ambos locales tanto en la nave de la iglesia procuramos pedir perdón dentro de lo que cabe a todos los feligreses por si ocasionamos alguna molestia pero procuraremos de no molestar mucho a la hora de los cultos dentro de lo que es la parroquia de Santo Domingo. Se ha aportado don Emilio. Sí. Muchas gracias desde aquí. Lo sé porque además el otro día lo tuvimos aquí en nuestro programa y no nos contó esta circunstancia hablamos de cuarema en un sentido más religioso pero vaya por delante un poco el que los responsables de nuestra iglesia estén también sensibles y acordes un poco a las necesidades que existan. Bueno, yo no sé él también ha visto que ha entrado sabia nueva en la iglesia con él un sacerdote joven con otras ideas otras perspectivas y lo que hay que poner en valor la gente joven y si él le da digamos un poco de rienda no suelta sino un poco más facilidad a los jóvenes y de que están pues eso al final va a hacer que va a tener más gente en la iglesia. Has tocado José en una parte y vamos a irnos rápidamente al descanso que es fundamental y yo quiero apurar estos dos minutitos ¿qué aportación de jóvenes tenéis en vuestras hermandades? Si tuvierais que hacer no sé una proporción ¿se nota que la juventud está integrada o sigue habiendo un predominio de las canas y de las personas mayores con un futuro incierto? En el caso vuestro tenéis el cautivo infantil como cantera por ejemplo y parte de la junta de gobierno que ahora han entrado bastantes personas más y prácticamente la mayoría son jóvenes están los antiguos que están desde la fundación de la cofradía que no parten porque son nuestros profesores pero realmente prácticamente la junta de gobierno casi entera son de jóvenes aparte del cautivo infantil el cautivo infantil es la cantera de los niños ya salen del cautivo infantil y quieren entrar en la grande Hablaremos precisamente también del cautivo infantil después de la publicidad en cuanto a los jóvenes en el nazareno ¿hay buenas raíces? Sí hay muchas raíces y buena gente que viene desde abajo en la junta de gobierno muy bueno pero lo que yo he hecho en falta más gente joven es ser hermano amigo que le cuesta un poquito más al joven digamos con papeles decir oye yo os voy a aportar y voy a este granito de arena que al fin y al cabo pagar un euro y medio al año al mes eso es nada no supone nada es un café dije que me tomo me quito un día para un mes y eso es lo que siempre falta hacen falta de que los jóvenes estén en la hermandad no hace falta no hace falta que estén en la junta de gobierno o que estén llevando el trono pero vamos a hacer también apoyar esta causa este proyecto a la hora de sentarnos a hablar con los que nos administran con los vecinos no es lo mismo y tengo una masa social de mil de derechos de cuotas a no mira pues somos 400 pero luego en la calle somos 2000 no mientras que tenga más apoyo mejor que nosotros le podemos dar gracias a dios que en un pueblo porque Benalmádera pueblo si en Benalmádera en general hay 70.000 habitantes pero Benalmádera pueblo hay 6.000 o 7.000 más no hay y que tengamos nosotros unos 500 y otros 550 prácticamente pues tenemos que estar felices totalmente de acuerdo bueno pues vamos a hacer como digo un alto en el camino vamos a dar paso a la publicidad y en la segunda parte que nos toca de nuestra semana santa así que vamos a hablar de lo que van a ser las procesiones de estas dos hermandades de cara a esta próxima semana santa ya digo dentro de un ratito HOMB 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 HOMB